Te quiero mucho sin mi amor Mi corazón siempre será solo para ti Yo te amaré y estás en mí Aunque tú me digas por qué No seas así, ven junto a mí Que te quiero pronto ver así Te anhelo más que estaré en mí Jamás podré olvidar Meros Recochan Boys Presenta La película de la semana De la vida real hemos sustraído Anillos, pasión, relojes, amor, intriga, suspenso, horror, cómica Colombia, este marido Hay hueco, ya Yo en las que te cuento Porque tengo razón Cartagena Cuando yo estaba muy bailando Lindo, lindo Es cuando yo vi que no se me hagan Lindo, lindo, lindo Lindo, lindo, lindo Lindo, lindo, lindo Hay su negro, casa nueva Lo mató la CIA Hay su negro, casa nueva Lo mató el FBI Lindo, 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 lindo Lindo, 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 lindo Gracias por ver el video.